Un mundo frente a ti, y verte solo A continuación solicitamos la presencia del papá de la quinceañera Para que pase a bailar el vals con su hija Vamos a darle un fuerte fuerte aplauso que se escuche Aplausos Vengo a entregar quinceañera mil de regalos sin envolver Quise darte esta linda sorpresa en esta noche, bella mujer Vamos a regalarle un fuerte aplauso en estos bonitos momentos A la señorita quinceañera y su señor padre Hoy la noche te viste de rosa, eres presentada en sociedad Tus amistades aquí están presentes Y tus familiares, a Dios gracias me da Quinceañera de hoy eres tú Mi regalo esta letra será Y te envuelvo muy bien tu presente Con las noches de este hermoso mar Que se escuchen la uña para la quinceañera y su papá Quise un moño bonito encontrar Para tu presente muy bien arreglar Mas no habrá otro adorno más lindo Como el que hoy presentan en sociedad Quinceañera de hoy eres tú Quinceañera de hoy eres tú Mi regalo esta letra será Y te envuelvo muy bien tu presente Con las noches de este hermoso mar Fuerte fuerte los aplausos que se escuchen Ese fue el vals del papá con la quinceañera Vamos a darle un fuerte fuerte aplauso que se escuchen